Let it snow, let it snow, let it snow Buenos días, no buenos días, buenas noches Ya hoy es 2 de diciembre, son las 2 y media de la mañana Por eso estoy hablando un poquito bajito Acabo de llegar, de bailar Y como ustedes comprenderán, este cabello Después de la primera salsa, ya yo vi, ya yo sentí que empezó a ponerse Entonces me lo amarré en un moñito Y quedándome lo solté aquí, quedándome lo más bonito O sea, la onda Pero me lo peiné con el peine, miren Me lo peiné con el peine, entonces ya se pusieron Entonces lo que voy a hacer es que para dormir En vez de hacerme un tube, me lo voy a dejar así mismo Y me voy a hacer el moñito A ver si consigo tener esas ondas sin ponerle calor Ya hoy domingo son, es una semana y dos días Que voy a tener con el cabello así láser O sea que yo creo que ya estampado Yo quiero dejarlo lo más posible Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se comportan Y nada, por si acaso mañana no hago mucha cosa Empezamos el vlog temprano A las 2 de la mañana Buenas tardes, digo ya no buenos días Porque ya me levanté hace un rato Me tomé un calmante Pero miren cómo fue que amanecí Una cosa caliente aquí porque estoy Anoche ya vieron lo que pasó con mi cabello Lo tengo acá en el moñito Dormí con ese moñito y me lo rehice Vamos a ver cómo queda Ahora tengo que tirar una foto para Timmy Porque el día de hoy, 2 de diciembre Están regalando vasitos, vasos de los tumblers azul Si utilizan el código KBBLUE Lo cual está súper bien Porque ya pasó mucho tiempo Sí pasó mucho tiempo El día de hoy he estado tranquilita en mi habitación Trabajando en la computadora Editándoles el vlog más el día 1 La segunda parte del enlaceado de mi cabello De cuando fui al Five Salones Spa Que sería ya la parte de recortarme Ahora vamos a tener pausitas también Porque estoy viendo ¿Cómo que se llama esto? Nuestra belleza latina Que tenemos ahí una dominicana representando Entonces ya se pasaron los anuncios Vengo ahora Ahora sí Ya que nuestra belleza latina está ahí cantando a alguien Señores, primero que todo Yo estaba chequeando en lo que estaba editando El vlog de... Ay, un poquito desgrañada Primero que todo El día de ayer ya les comenté Ya les mostré Que salí a bailar Que el cabello se me puso un poco agresivo Entonces yo me dormí con un moñito Me hice un moñito Y me lo recogí como una colita Dormí con eso Y el día entero también me lo he pasado con ese moñito así Esperando de que mañana Cuando yo lo suelte Tenga una onda bonitosa Ya veremos mañana Mientras tanto Así me quedo Segundo El día de hoy amanecí un poquito peor de mi tortículia Aunque es baile No sé si fue que baile A noche O no sé si fue que seguí durmiendo mal Hay algo que está pasando Que no me está permitiendo mejorarme O incluso tenía que ir a jugar a voleibol Y no... No, no pude No, no fui Me quedé tranquilita en mi casa Tres Señores Váyanse a ver El vlog más Número... Día número uno Del año pasado Yo lo estaba viendo hoy Antes O sea, en lo que estaba editando El vlog más uno de este año Y es pim pum mami Pim pum El vlog más del año pasado Estamos hablando De que Nos paramos en Lehigh En Lehigh A desayunar Y estamos hablando De que Mi hermana me había mandado El coso De que las velas Que íbamos para el mall A comprar las velas Porque estaban en el especial O sea, que los especiales De Bath & Body Works En velas Son los primeros de diciembre Señores Anoten eso Hay par de cositas Que como que Fue lo mismo Y yo realmente Yo no lo había visto anteriormente Antes de yo grabar El vlog más número uno O sea Fue como Espontáneo Y estoy hablando Básicamente de las mismas cosas Pero con un año de diferencia Así que váyanse a ver Porque es súper divertido Chequear y decir Como que Ah, pero Lo mismo Lo mismo Ah Entonces si les dejo el link Por acá Para las que no lo hayan visto O las que lo quieran rever Como yo lo vi nuevamente Lo puedan ir a ver Por último Creo que sí Más o menos Llegó la hora del chocolate Del calendario Ya abrimos el día número uno El día número dos Es este De aquí arriba No sé si se ve Vamos a ver Qué nos dice El día de hoy El chocolate Yo sabía que Debe estar exactamente En el lugar donde debía Pero no importa Aquí está Es Una ardillita Yo creo que es una ardillita Es un animalito No sé cuál Y a ver Dice ¿Qué betrothed? El angel Gabriel Was sent from God To a virgin betrothed To a man Named Joseph And the virgin's name Was Mary Luke 1 26 27 ¿Qué betrothed? Mi amor De qué betrothed Entonces dice El angel Gabriel Fue enviado Por Dios A una virgen Comprometida Con un hombre Llamado José Y el nombre De la virgen Era María Lucas 1 26 El 27 Sí Eso es la realidad ¿Y qué Qué significado Le podemos buscar a eso? Nada Eso es un fact Eso es un hecho Miren señores Muy divertido Esto Pero Lamentablemente Los chocolatitos No están En los lugares Que deberían de estar O sea Yo tengo el presentimiento Que todos los chocolatitos Están como que All over the place Como que por todo el cosa Entonces mientras uno vaya A ir abriendo Uno va a ir descubriendo Cuál uno encuentre Porque Aquí tengo como las marquitas De lo que se supone Que esto era una ardilla Y el de aquí No es una ardilla Es como un cupcake Entonces yo creo que Este es de otro día No del día de hoy Pero Y el de ayer ¿Ustedes acuerdan Que era una casita? No El de ayer Aquí como la formita Es como de un tambor Entonces ¿No es que están tan deliciosos Estos chocolates Están como Normal No es gourmet Pero bien nada El motivo de este calendario Es pues Uno ir Recordando La historia Del nacimiento Del niño Jesús Así que Bienvenidos sean los chocolates Bienvenidas en las citas bíblicas Nada Yo voy a dejar de hablar Babas aquí Porque ya está bueno Nos vamos a ver mañana Mañana será lunes Día 3 de diciembre ¿Qué tengo que hacer mañana? Mañana tengo que hacer tareas Tengo que ir a la universidad Grabar Editar Este mes de diciembre Va a ser súper Divertido Espero que sigan teniendo Un lindo inicio De diciembre Cuéntenme ustedes En la cajita de comentarios Cuáles son sus planes Para estas temporadas navideñas No necesariamente tiene que ser Para navidad Para el 24 O para año nuevo El 31 Pero a lo largo de diciembre Cuáles son sus planes Ah lo otro Que yo hablé el año pasado Decimos sabor navideño Lo Lo mi Es que señores Váyanse a ver Ese vlog Es que está tan funny Yo lo voy a poner ahorita Tú Me vamos a poner Tú veras Está muy funny Entonces nada Las dejo como siempre Con besitos y abrazos Recuerden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Ya yo le dije también Que eso no lo vuelvo a decir Así que Besitos Abrazos Y nos vemos ¿Qué? Te iré viendo Si, pero ya Yo no me están pagando Ya ni un chapayón ¿Y yo le dije besitos? Ni que algo No me sabría la porra Espérate, espérate Que no me digas Te termina Besitos Abrazos Y nos vemos Mañana Chao